Hoy no se pierde este capítulo del topo que trae suerte Tenemos a un topo por el mundo ahí ¿Cómo se te dio por el cuarteto? Porque me gusta escuchar cuarteto y me pegó Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a celebrar el año nuevo chino en Buenos Aires Estamos en el barrio chino de Buenos Aires Los festejos van a ser acá unas cuadritas nomás Y como corresponde estoy vestido de rojo para comenzar bien el año Y en realidad dice el mito, la tradición china que es para espantar al monstruo Nian Que era el que arrasaba con las cosechas Así que es tradición vestirse de este color para el año nuevo chino Y por supuesto estoy con la camiseta de Argentino Junior Para que por lo menos este sea un buen año para el tifón de la paternal Y no estoy solo en esta aventura, no estoy solo en este día Tenemos acá a Carla que vino a colaborar con un topo por el mundo Le dije, Carla necesito a alguien que me ayude a filmar, que me acompañe Y dijo, estoy acá de una y por supuesto vestida de rojo ¿Cómo estás Carla? Bienvenida una vez más a un topo por el mundo Gracias, muchas gracias ¿Lista para conocer? ¿Primera vez que vas a celebrar el año nuevo chino? Con alguien que sabe, sí He venido, pero con desconocimiento Con alguien que sabe, no sé si seré yo Pero ya va a haber mucha gente que sabe y te va a explicar Así que bueno, ¿vamos para allá? Vamos Tenemos acreditación de prensa oficial, ¿eh? Vamos, ¿dónde se corta el bacalao, gente? ¿Cómo le va? ¿Primera vez que vas a aparecer en mi vlog? Sí, es verdad O sea, tengo un video subido al canal, pero re profesional Que hicimos juntos Este es el sobre rojo, Hong Pao se llama Hong Pao, que contiene plata para que... Chao Esto se acostumbra a ver en el año nuevo chino y tienen como una cuestión numérica O sea, tienen que ser múltiplos de nueve También, o, tienen que ser números lindos Lindos Por ejemplo, no tiene que estar el cuatro ahí adentro Claro, porque el cuatro se pronuncia muy parecido a muerte Sí Sí Qué grande el lauji, Pablo, ¿eh? Hay otro que es muy importante que es Los sobres rojos se lo dan los abuelos a los nietos Casi siempre, no es que yo le voy a dar al topo un sobre rojo Que trabaje, loco, que trabaje Y se acostumbra a ser nueve y ocho generalmente Las finalizaciones de los números Sí, y nos encanta más ocho Ocho Sí, sí Y casi siempre nos gusta más Que ocho es abundancia Sería el ochociento, el ochenta igual Sí, sí, ocho mil Más bien Después hay un montón de cosas Soy hermosa Presenciar parte de lo que es la cultura china en Buenos Aires Porque hay un montón de escuelas que se dedican a difundir la cultura Que van a estar hoy en el escenario Celebrando la llegada de la Fiesta de la Primavera Hola topo, ¿cómo está tanto tiempo? Bien, somos amigos hace muchos años Fuiste mi primer amigo chino ¿Está de conductor, Ian? Es profesional, yo semi Topo adelante, vas a ser parte de esto Bandera argentina, bandera china Andy, querido amigo ¿Cómo estás? Otro creador de contenido En realidad vos sos más internacional No estás específico en China Recorres el mundo Pero China es lo más importante que hay en el mundo La primera vez que fui a China tenía 21 años Era un loco por China Fui por turismo De viaje, de mochilero No había Google Maps No había nada de eso Y me encantó Me enamoré de China Fue la primera vez Y después por suerte pude volver Pero me encantó Y yo lo sigo a él Porque amo lo que hace Habla mucho de China Y habla de trenes de acá Lo cual ya me vuelve Y con Andy tuvimos la particularidad Que nos conocimos en internet Nos conocimos en una conferencia Que la tuvimos que dar Vos me entrevistaste a mí en inglés En inglés O sea, nuestra primera charla fue en inglés Raro Raro, raro pero lindo Hermoso, sí Después cuando lo vi en persona Que no fue hace tanto Que no fue hace tanto Porque pandemia de por medio Comprobé que además No era una persona tan seria y correcta Como en inglés en la conferencia Parecía ser En inglés soy serio y correcto En español soy No, bueno Son más descontracturados Soy el topo Me gusta que hayas venido con la remera De Argentinos Juniors Por supuesto Un buen augurio para un buen año Sí, sí, sí Totalmente Bueno, vamos a andar por acá Vamos a probar comida rica Y tomar cosas ricas Decime dónde está la comida rica Que la estamos buscando Por allá hay unos dumplings Que pero Acá tenemos los puestitos en los que te venden comida Y no solo comida Sino que hay como otras cosas así De merchandising Que algunas de ellas no son tan chinas No sé, son más japonesas Es como asiático más que chino Lo que se vende acá Claro, es como muy integracional En el estilo asiático Porque acá atrás venden ramen Que no es de China Es de Japón Hay varios puestitos de comida Pero no podemos encontrar nada vegetariano Maldita sea Lo único vegetariano Es la tempura vegetariana No me quedo tempura Pero tengo empanaditas Arumaki Que son unas empanaditas De hecho Con más tranquilo Y pueden ser De carne o de verduras Bueno, pedimos eso, ¿no? De hecho Te pido dos porciones Si puede ser ¿Primera vez que comes esto? ¿O no? Es así Y el gusto Es de primera vez Porque no se parece a otra cosa Que a esa opción Muy bueno, ¿eh? Y eso que los arrolladitos Es como lo más común Y lo único que o sea Como que vegetariano No puedo mostrar mucha variedad Siempre que un poco comida china Y más acá Porque no hay comida china Como hay en China Donde hay más opciones Para los vegetarianos Tenés arrolladitos Y después todo con cerdo Pero bueno Ya les voy a mostrar algo Algo especial en algún momento Prepárense Vamos a abrir la galleta La fortuna A ver qué nos depara la suerte Que depara el destino Si es que existe, ¿no? El destino El éxito es ir de fracaso en fracaso Sin perder el entusiasmo ¿Eso es bueno o es malo? Si deseas amistad Ofrece una mano ¿Quieren ser mis amigos? Les ofrezco mi mano ¿Cómo andan? Bien ¿Cómo andas? Bien Bien Vení acá que me cuenten ¿Qué hace a The Back? ¿Qué? 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 Bueno Nosotros nos encargamos De asesorar a la gente Que quiere estudiar a China A cómo aplicar una beca Y las distintas oportunidades Que tienen Para poder estudiar allá Si quieren ir a estudiar a China Siguen a ellos Y les explican cómo hacer Y eso Igual yo manoté Sin seguirlo a ellos Y por eso me mandé Un montón de macanas Así que Si no se quieren mandar macanas No quieren tener errores O convivir con un ruso molesto En su universidad Les preguntan acá La gente de The Back Y ellos les van a decir Che, lo que tienen que hacer Es esto Estamos acá con Karen Que fue una argentina Que vivió en Wuhan Al momento que empezó la pandemia Y que Éramos en los noticieros En ese momento Éramos vos y yo Hablando y nos conocemos No hoy sino hace muy poquito Hace un mes Que lo vimos por primera vez En persona Y también estás como yo Varada en la Argentina Sí ¿Arrepentida de haber venido? Muy arrepentida De haber vuelto Había que quedarse en Wuhan Había que quedarse Había que aguantar un poquito más Sí Sentir hasta resistir Delia, Malena, Lulú Año nuevo chino La llegada del Tigre de Agua Estamos disfrutando Yo quiero saber ¿Qué colores son Los colores importantes En esta fecha? Obviamente rojo Para mí Rojo Con mi pantalón Qué lompa pegaste Rojo Muy bien Detalles rojos A ver quién tiene rojo Por acá Ahí está Algún hincha Argentino Junior Siempre Bien ¿Y qué otros colores? El amarillo El dorado Dorado El dorado Muy bien Y estamos dando bienvenida A Maestro León Ming Para que nos escriba Un aplauso La caligrafía china Caligrafía Sí Tenemos a un topo por el mundo Ahí Que hay que saludarlo En su canal de YouTube Que va contando un poco De la cultura china De sus viajes Ahora está con el tema De los trenes Y como también China Va a participar en los trenes Está bueno también Que empieza a contar Un misionario el señor En el medio de esta festivista Me hace que una persona Hablando en chino Para comprobar Haberse hablado el idioma Porque doy clase de chino Dos personas Y aunque ron Huy shuo chungwe Ah También me he shantao También me he shantao Huy shuo chungwe Yo también ron Huy shi Ron Huy shi Ron Huy shi Huy shi Huy shi Huy shi Huy shi ¿Y si Huy shi Huy shi Huy shi Huy shi Huy shui Huy shi Soi M Sultan Yo Ya Huy Soi Huy Que t gender a buscar, y te tomé perdón, me dejé un poco tan alto, solo he olvidado el reloj, el tiempo ya pasó, me cansé de esperar, le dije que sería última oportunidad, ya vas a engañar, ya vas a desofrir. El curioso de grabación, la suelamantra. Tú, que bruta, ¿por qué? Se lo entiende muy bien, tratando mentiras que yo no quiero creer, que me quiere vender, que tú vas a cambiar, ya dejaré en cuenta historia, ya que no sé, en mi aire de hoy no sabe lo que ve. Gracias, pero presente. Quiero que alguno de ustedes intenten cantar una canción en chino, a ver si les sale. Felicitaciones. ¿Cómo se te dio por el cuarteto? Porque me gusta escuchar cuarteto y me pegó. ¿Y pero vos vivís en Córdoba o cómo? Yo vivo en Morón. En Morón y te pegó el cuarteto. ¿Y quién te gusta el cuarteto? Rodrigo, Ulises, Walter, la Mola, la Conga. ¿Y de qué parte sos de Fuchín? No, yo soy de Shanxi. ¿Y cuánto hace que estás en Argentina? Hace 14 años que estoy acá en Argentina. ¡Ah, ya te argentinizaste! ¡Qué grande! ¡Gracias! 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 ¡Fui! 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 ¡Gracias! ¡Salud! ¿Me ayudas a tocar la escena? Dale A ver cómo hacemos Ahí está Gracias No, por favor Y aquí con la logia de mis topofanes Vamos a dar por concluido Este capítulo de Un Topo por el Mundo ¿Cómo la pasaron? Genial 10 puntos Acá si quieren aprender chino tenemos una laoji Que voy a poner el contacto ahí abajo en la descripción Y bueno Feliz año para todos y todas Con mucha prosperidad Con mucha abundancia, con mucha salud No se olviden de suscribirse, comentar, campanita Y llamar en coche Y nos veremos la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.